Y me das una reverencia al final En serio Señora Ay, qué bonita es Qué bonita es Mejor que en la estándar Vale, y Dark Rex puede evolucionar Venga, vamos a evolucionarlos al final del episodio Qué bonita es Tabla Pradal, vale Muchas gracias por todo Has ayudado a Lilligan y a Cera Y con ello también me ha desayudado No lo he mirado Caray, no tan solo has logrado Calmar a usar Luda También es Lilligan Me alegro de que a Lilligan no le pegaba Estar empurecida Pero es preciosa Cera Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que es normal que sea algo ablocada Todo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas Esta frase tallada en la Loza de la Reina Subciego Debe tratarse de palabra del Gran Sino He de reconocer que no me había olvidado de ella Hasta cierta persona me hizo recordarla Genara, estamos en deuda con usted Será joven Deje que te dé un consejo No es necesario que cargues con todo Todo sola Al fin y al cabo Tu responsabilidad como guardiana Implica trabajar de cerca con los Pokémon Sí, tiene razón Sí, Genara Si Genara no te ha hecho la bronca Tampoco yo soy quien Yo la voy a poner Para ponerse hecho basilisco contigo Perdón si leo mal Pero es que ya saben cómo me trabo Chicos y chicas Será Me parece bien saber que buscas hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos, ¿vale? Es lo único que te pido Pero ponte a trenar así que Tomar las decisiones apropiadas Cuando tengas que ayudar a Lígana en futuro De acuerdo Cera ¿De qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora Para mantener el orden en el Pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nácara Que fueron los del Equipo Galaxia y el Clan de Amante Quienes consiguieron calmar a Usa Luna Vale, y muchas gracias por también mi estival de ayuda Has conseguido que los dos clanes y el Equipo Galaxia Aún en fuerzas ante la adversidad Ha sido un día interesante He de reconocerlo Mucha suerte en el venero Mi gente y yo veneramos al Gran Sino Dueño del Señor y el Tiempo Sabemos que el tiempo es algo perturbeble Y fugaz que conduce irremediablemente al cambio Y de hecho El tiempo es valioso, chicos y chicas Por eso, en lugar de tenerlo Vivimos centrándonos nuestros esfuerzos En conseguir que nos lleve a un futuro más próspero Y no sé por qué me da que tú me ayudaras Así que, conseguirlo, adiós Muchas gracias por todo, Amadine Yo me quedaré un rato con Líligán Y yo voy a dejar el episodio Dime, pequeña, ¿por qué fuereciste de esa manera? Si eres tan bella y tranquila Pero, ¿quién yo soy yo para hablar? Perdóname, no pude protegerte Y encima mentí a los demás Ay, qué bonita es Vale Vamos a evolucionar a nuestros Pokémon Antes de dejar el episodio Para mí se queda largo, se queda corto Pero bueno, ya saben cómo hago yo los capítulos Y qué es chicas Aprendí un nuevo movimiento Y tú también estás, Arabia Esto también aprendí un nuevo movimiento Pero se lo vamos a poner mañana Por hoy ya lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado un montón Chicos y chicas Ya saben que cada sábado y domingo Tenemos Batman Pero de todas formas Vamos a subir al Zeus Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós